Bueno, vamos a empezar con esta guía de Domina tu cámara y en este caso vamos a aprender todo lo necesario para coger nuestra cámara y dominarla. En esta guía vamos a aprender lo que es la cámara, todas las partes que tiene, los botones, los diales y también los modos. Así que vamos a empezar. Lo primero que tienes que saber es que hay diferentes tipos de cámaras. En este caso he traído una cámara con un cuerpo de cámara de fotos, pero por ejemplo tenemos otro tipo de cuerpos, como por ejemplo las cámaras de cine o las cámaras de videografía. Nos vamos a centrar en este tipo de cámaras porque son las que más vamos a utilizar. En este caso he traído una Sony A7S III, pero por ejemplo si tienes una Canon, una Nikon o una Fuji no te preocupes porque todo lo que voy a decir es exactamente lo mismo. Así que vamos a empezar y vamos a hablar sobre el cuerpo. Algo que tienes que saber es que el cuerpo de una cámara de fotos tiene dos partes. Tiene la parte del cuerpo y también la de la empuñadura. La empuñadura es esta parte de aquí que nos permite agarrar la cámara, como estás viendo me sobra un dedito, y así podemos tenerla firme y así podemos cogerla cómodamente. Según la empuñadura que tengamos, según el tamaño, pues será más fácil o más difícil trabajar con ella. En este caso las cámaras Sony tienen una buena empuñadura y como ves me sobra un dedito, pero yo el dedito lo pongo en la parte de abajo. Así cojo mi cámara y directamente tengo un buen agarre. Por otra parte, hemos dicho que tenemos el cuerpo y dentro del cuerpo tenemos muchas cosas, como por ejemplo la montura, el sensor, el visor, la pantalla, los botones y los diales. No te preocupes que son muchas cosas, pero te las voy a explicar todas. Y vamos a empezar por lo más importante, que es la montura. La montura o bayoneta es un adaptador que tenemos en nuestra cámara para poder poner objetivos. Según la cámara que tengamos, tenemos una montura diferente. Por ejemplo, si estamos utilizando una cámara Sony, lo que pasa es que tenemos una montura E. Es decir, los objetivos que vayamos a comprar tienen que tener esta montura. Si yo, por ejemplo, quiero utilizar una cámara Sony y quiero utilizar unos objetivos Canon, ¿qué pasaría? Que no me servirían, no funcionaría, porque no tendría manera de adaptarlos. Si quiero utilizar un objetivo con una diferente montura, lo que tengo que utilizar es un adaptador. Pero lo más importante de todo es que entiendas que cada cuerpo tiene su montura y si tienes que utilizar un objetivo, tiene que ser de la misma montura que el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cámara Sony, tengo una montura E. Es decir, cuando vaya a comprar unos objetivos, tienen que ser de esta montura. Por otra parte, tenemos el sensor, que si abrimos esta tapita de aquí, tenemos el sensor. Lo más importante del sensor es que entiendas que tienes diferentes tipos de sensores. Dependiendo del tipo de sensor que tengamos, tendremos una información u otra. Vamos a hablar sobre los tipos de sensores que tenemos. En este caso, tenemos un Full Frame, que sería el sensor más grande. Pero luego, tú puede ser que tengas otro tipo de cámara, como por ejemplo, cámaras APS-C. ¿Esto qué quiere decir? Lo voy a tapar para que no se ensucie. ¿Esto qué quiere decir? Que el sensor es más pequeño. ¿Que tengamos un sensor más pequeño quiere decir que tenemos menor calidad? No. Quiere decir que los receptores de luz son más pequeños, pero no quiere decir que tengas menos calidad. Entonces, en esta clase no nos vamos a meter mucho en sensores, pero quiero que sepas que tiene sensores de diferentes tamaños. Y los principales son tres, que son micro 4 tercios, APS-C y Full Frame. Y que la diferencia entre ellos es el tamaño que tenemos. Es decir, cuánto de grandes son los receptores que tenemos. En otra clase te voy a explicar todo en detalle, no te preocupes que vas a aprender todo, pero no quiero liarte. Por eso mismo, quiero que te quedes que hay diferentes tipos de sensores. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Tenemos diferentes cuerpos. Según el cuerpo que tengamos, tenemos una montura, que tenemos que utilizar los objetivos de esa montura. Y también tienes que saber que tenemos diferentes sensores. Por ejemplo, tenemos los micro 4 tercios, los APS-C y los Full Frame, como esta cámara. Una vez que sabemos esto, ya sabemos un montón, porque realmente ahí ya sabemos qué cámara podemos comprar, qué tipo de sensor vamos a tener y qué objetivos queremos utilizar. Pero ahora quiero hablarte un poco sobre el cuerpo, porque tiene un par de cositas más. Por ejemplo, tenemos los diales y también los botones. ¿Qué diferencia hay entre un botón y un dial? Pues bueno, muy sencillo. Los botones son los que se presionan y los diales son los que se giran. Es decir, las ruletitas que giran. ¿Para qué sirven cada uno? Pues dependiendo de la cámara tendrás diferentes configuraciones, pero realmente los botones son los mismos. Por ejemplo, aquí tenemos un botón, que tenemos el botón rojo, que serviría para grabar. Presionamos este botón y empezaríamos a grabar. Cada botón tendrá una configuración diferente, pero es muy importante que entiendas que tienes botones y diales. Los diales lo que nos van a permitir es girarlo para cambiar, por ejemplo, la apertura, el ISO, la velocidad de obturación o andar por los menús. Entonces, normalmente en todas las cámaras tenemos botones y luego tenemos los diales, que tendríamos el dial de la apertura, el de la velocidad de obturación y luego el del ISO. Esto lo vas a tener en todas las cámaras y sí que es verdad que la configuración puede cambiar, pero realmente los botones y los diales son los mismos. Luego, por otra parte, tenemos el dial de modos. ¿Qué es el dial de modos? Pues bueno, tenemos una ruletita la cual nos permite cambiar de modo. Por ejemplo, en este caso yo estoy en modo de vídeo, pero si quiero cambiar de modo y entrar en un modo de fotografía, tengo los modos automáticos, semiautomáticos y las memorias. Esto todo lo veremos en los siguientes capítulos, no te preocupes, pero quiero que sepas que cambiamos de modo desde aquí. Ahora que ya hemos hablado de los botones y los diales, vamos a pasar al visor, que sería esta parte de aquí. Normalmente las cámaras que son de fotografía tienen un visor, que sería una pequeña pantalla que tenemos integrada, en la cual podemos ver lo que estamos haciendo. Sería como la pantalla grande que tenemos, pero está internamente, ya que, por ejemplo, si estamos en un día soleado, puede ser que el monitor no lo estemos viendo bien y podemos utilizar el visor para ver mejor. Nos lo acercaríamos y directamente podríamos ver lo que estamos haciendo. Yo personalmente, aunque me gusta hacer fotografías, normalmente no utilizo el visor para nada. Normalmente utilizo el monitor, porque me parece mucho más cómodo. Tienes que saber que las cámaras tienen diferentes tipos de monitores. Por ejemplo, tenemos uno articulable, es decir, que lo podemos girar. Como estamos viendo, yo puedo girarlo para adaptarlo como yo quiero utilizarlo. Pero otras cámaras no tienen esto y tienen una pantalla fija, es decir, que puedes subirla y bajarla, pero no puedes articularla. Esto para mí es súper importante, porque si tú puedes sacar la pantalla y verlo como tú quieres, desde arriba, desde abajo, es mucho más cómodo. Por eso mismo, si tú vas a comprar tu primera cámara, yo te recomendaría que tuviese una pantalla articulable, porque es mucho más cómodo de trabajar. Por otra parte, en el cuerpo también encontraremos las tarjetas SD. Dependiendo de la cámara, tendremos las tarjetas SD en un lugar. Pero en este caso lo tenemos en el lateral. Le daremos clic y, como vemos, abrimos un compartimento. En este caso, puedo utilizar dos tarjetas de memoria, pero hay cámaras que solo pueden utilizar una. Yo te recomiendo que tenga para dos tarjetas SD. Realmente es súper importante contar con dos tarjetas de memoria, porque así podemos hacer un backup. Un backup es una copia de seguridad. Es decir, nosotros, por ejemplo, estamos haciendo vídeos o fotografías y estaríamos grabándolo en la tarjeta 1, pero en la tarjeta 2 estaría grabando lo mismo que en la tarjeta 1. Así, por ejemplo, si nos falla una tarjeta de memoria, tendríamos la otra. Para mí esto es súper importante y te recomiendo que compres una cámara con dos herraduras. Seguimos y en la parte de abajo tenemos las baterías, que dependiendo de la cámara tendremos una batería diferente. Pero muy importante, siempre utilizar las baterías oficiales o de marcas reconocidas. No compréis baterías chinas, ya que podéis tener un problema muy grande. Por eso mismo, en este caso estoy utilizando la Sony, pero también os voy a recomendar que utilicéis las Patona. Es una marca muy buena, que tiene baterías muy buenas y son un poquito más económicas que las oficiales. Así que te recomiendo que la utilices. También sobra decir que vas a necesitar muchas baterías, porque este tipo de cámaras gastan bastante batería. Así que te recomiendo que utilices dos, tres, cuatro o las baterías que puedas. Pero con una batería realmente se te va a quedar muy cortita y cuando compres una cámara, compra más de una batería. Y por último, vamos a ver los accesorios que tienen estas cámaras, que son la zapata, que sería como un adaptador donde podemos poner micrófonos, iluminaciones, etcétera, que tenemos en la parte de arriba. Y también tenemos la rosca del trípode, que a esta rosca le llamaremos la rosca de un cuarto. Muy importante, quédate con este nombre, porque todos los trípodes y accesorios tienen esta rosca. Por ejemplo, los gimbal, los trípodes, etcétera, utilizan la rosca de un cuarto. Por eso mismo, es importante que sepas este nombre, porque si quieres comprar cualquier tipo de accesorio, tendrás que buscar una rosca de un cuarto. Y por último, para terminar con el cuerpo, tenemos las conexiones, que en este caso lo tenemos en la parte izquierda. Por ejemplo, tendremos conexiones de HDMI, tendremos entradas de micrófono y también de auriculares, y también tendremos el USB. Como te digo, esto dependerá mucho de la cámara que tengas y de la gama que sea. Como te he dicho antes, según la cámara que tengas, pues tendrá más conexiones o menos, pero normalmente estas son las que más vamos a utilizar. Así que ahora que conocemos el cuerpo, sabemos los botones, los diales, los tipos de sensor, las monturas, y sobre todo, entendemos lo que es un cuerpo, vamos a pasar al siguiente capítulo para aprender mucho más. Así que ahora nos vemos.